... Pues a Acapulco hay sectores que están viviendo en extrema pobreza, gran parte de la gente productiva económicamente vive del turismo, en este momento playas y hoteles cerrados, hace que la situación sea bastante difícil. Nuestros paisanos se están pasando por una situación, hay desempleos, no hay trabajo para que ellos puedan solventar sus gastos.